El actor se encontraba ingresado en terapia intensiva por una falla renal, fallecimiento del actor Víctor Piñales a causa de un paro respiratorio. Falleció a la madrugada de hoy el destacado actor Víctor Piñales a causa de un paro respiratorio en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de la Plaza de la Salud. Piñales había sido intubado ayer después de desarrollar una neumonía que afectó sus pulmones, lo que provocó otras complicaciones en su deteriorada salud. El actor fue ingresado el pasado viernes en el referido centro hospitalario debido a una falla renal crítica y otras complicaciones de salud. Víctor Piñales murió a los 59 años de edad. Del deceso, la información fue proporcionada a Diario Libre por su amigo, el productor de Teatro Juancito Rodríguez. —Lamento informarte que nuestro amigo Víctor Piñales falleció hoy a la una de la madrugada, según nos confirmó uno de sus hermanos. —Hemos perdido a un gran ser humano, una persona a la que traté y conocí durante muchos años —dijo Rodríguez. El también actor expresó que la comunidad teatral estaba de luto por la partida de Piñales. —En este momento se están haciendo los arreglos para el velatorio y más adelante se informarán los detalles de las honras fúnebres —puntualizó. Piñales tenía cinco hermanos, dos de ellos residen en Estados Unidos. Desde que trascendió la noticia de su ingreso al Hospital General Plaza de la Salud, amigos y miembros de la comunidad artística comenzaron una jornada de oración por su pronta recuperación. Desde que fue ingresado al centro, recibió diálisis en la unidad. En la actualidad, Víctor Piñales trabajaba para el grupo Telemicro. Se desconoce si el actor tuvo hijos o hijas. Sobre su trayectoria, Víctor Piñales tuvo como compañera a la también actriz Karina Noble. Al momento de su deceso, estaban separados. El actor asumió roles estelares en el teatro, el cine y la televisión. Participó en los programas de remate, con La Muela de Atrás, Picante Sol, Sabrosa Noche y Pila de Risa. Actúan las películas Lilis 2006, Casby New York 2019 y Patricia, El Regreso del Sueño 2017. Su desempeño como actor fue reconocido por la Asociación de Cronistas de Arte en los Premios Casandra, hoy Premio Soberano, en la categoría de Actor del Año por su actuación en la obra, El Gato Negro, y Tócalo, Otra Vez. Posteriormente recibió otras nominaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!